Composición me arreglo Peña Suazo Lo he intentado todo para olvidarte Ya no me quedan estrategias sin desplegarse De nada me han valido los canseos de mis amigos Si al final de las conversaciones caigo contigo Con tu libro y todo lo demás Voy al cine y todo lo veo He tratado inútilmente de olvidarte Pero qué mal, tú sigues aquí Y en el intento de olvidarte Vas bien sentir Pero qué mal, tú vives en mí Todo lo que miro, todo lo que toco Todo lo que escucho, inevitablemente leer Me recuerda a ti Viviancio me lo dijo mi mamá Mi hijo Me está perdiendo como una loca ¡Viva! 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 ¡Es peligro! ¡Es peligro! ¡Sí! ¡Pero que va! ¡Y la fina armónica de Villa Altagracia! ¡Venga! Las mismas siempre es tu amistad, en el lugar yo que seré Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Y felizamente tú, un hotel, un cuerpo y un avión Tú, mi oculta vida, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo No, promesas, ni juramentos Tú, la misma de ayer La incondición a la que no era nada Tú, la misma de ayer La que no supera valor ¡Vuelve en pie, vuelve en pie! ¡Viva! La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada La misma de ayer, la que no supe amar La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada La misma de ayer, la que no supe amar Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte La misma de ayer, la incondicional La que no espera nada La misma de ayer, oh, oh La que no supera nada Mira, mira Tuyo Vive Ponte, ponte Ponte, ponte Si, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte La que no supera nada No, no La misma de ayer, la incondicional La que no espera nada La misma de ayer, oh, oh La que no supera nada